¿Qué es el sistema de ecuaciones? El día de hoy vamos a ver el tema del sistema de ecuaciones. En este caso vamos a ver un sistema de 2x2. Esto consiste en ecuaciones de primer grado. Si son ecuaciones con dos variables, necesito dos ecuaciones para poder resolverlas. Existen diferentes métodos para resolver. Tenemos el método suma y resta conocido como eliminación. Tengo el método de igualación y el método de sustitución. En esta ocasión vamos a ver el método de eliminación. Como podemos ver, necesito dos ecuaciones de dos variables para poderlas resolver. En mi ecuación número 1 dice, dos números sumados es igual a 8. Y en la 2, esos mismos números restados me dan 2. Para resolverlas yo necesito aplicar varios pasos. En el primero vamos a escoger una variable con las siguientes características. Deben de tener un mismo coeficiente pero diferente signo. Entonces, en este ejemplo vemos que me conviene tomar las y. ¿Por qué? Porque tienen esas características. Una y menos una y. Entonces, lo que vamos a hacer, vamos a volver a anotar nuestras ecuaciones para no alterar las originales y me sirvan al final para poderlas comprobar. Entonces, las voy a sumar y yo veo aquí que puedo eliminar las y, porque es una y menos una y, las eliminamos, me da 0. Y al sumarlas me daría x más x, 2x, 8 más 2, 10. Entonces aquí tengo el doble de x vale 10. ¿Cuánto vale una x? Pues necesito dividir 10 entre 2 y obtengo valor de x, 10 entre 2 a 5. Yo aquí tengo mi primera variable que es x igual a 5. En el segundo paso voy a sustituir ese valor que encontré en una de las ecuaciones. Yo puedo tomar la ecuación 1, la ecuación 2. Voy a tomar la ecuación 1 que dice x más y igual a 8. Pero como yo ya conozco el valor de x, lo que voy a hacer es sustituirlo, ¿sí? Tomarlo de aquí para poder hacer. Entonces voy a poner x vale 5 más y es igual a 8. Para despejar esto basta con que este 5 lo reste de este lado. Y es igual a 8 menos 5 y tengo el valor de y. 8 menos 5, 3. Yo ya encontré el valor de mis dos variables. Para estar segura que es correcto voy a comprobar estos valores. Si tomé la ecuación 1 los voy a comprobar en la ecuación número 2. Que dice x menos y igual a 2. Entonces en vez de x y y yo ya voy a tomar sus valores. Entonces x menos y es igual a 2. Ponemos los valores. x vale 5, y vale 3. Y vemos que 5 menos 3 efectivamente es 2. 2 es igual a 2. Puedo comprobar también en la primera, pero pues ya vemos que aquí es correcto. Entonces esta es la comprobación. Y terminamos nuestro ejercicio.